A sus 41 años de edad, falleció por causas relacionadas con el COVID-19 el presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, Hugo Zúñiga. El dirigente llegó en el 2018 a la organización y fue reelecto en su cargo el año anterior. Las personas cercanas lo describen como una persona con mucha disposición y anuente a colaborar. Un hombre muy activo, con un liderazgo muy apasionado, lo cual a veces nos provocaba conflictos a lo interno y también muy conciliador. Entonces es algo curioso, podemos decir que era una persona que a veces armábamos el pleito en el buen sentido y a la vez buscábamos la paz. Pero sí una persona muy proactiva, un ser humano maravilloso. Hugo, a pesar de que nosotros somos Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, siempre tuvimos el enfoque humano. Él siempre se enfocaba mucho en las personas y creo que eso es un valor insustituible. Mientras estuvo al frente de la Cámara, trabajó de lleno en muchos proyectos, entre los que destaca el de embellecimiento de la ciudad, apoyo a lo nuestro y otras. El embellecimiento del cantón, el tema de las jardineras, las jardineras eran como las hijas de él, las chineadas. Cada vez que se robaban una mata, él corría para buscar otra y colocarla. El tema de la campaña del COVID, que fue muy criticada por algunos, sin embargo hoy lamentablemente nos estamos dando cuenta de que teníamos la razón. No era la campaña del miedo, el verdadero terror se está viviendo ahorita, en la actualidad. El tema de la campaña Juntos Podemos, también para ayudar a las personas con COVID. Hugo era una persona que confiaba mucho en el equipo de trabajo. Por ejemplo, él y yo teníamos mucha cercanía por el tema de fe de cámaras, convenios a nivel nacional e internacional. Cuando se traía una propuesta, por lo general él la aprobaba. El tema de ruedas de negocios. Con los emprendedores, era también una persona sumamente comprometida para colaborar, para facilitar capacitaciones. El apoyo a lo nuestro, fue un proyecto que se impulsó en la administración de don Hugo. El premio Crestones del 2018, que fue un éxito total. Y ha sido gracias también al impulso de él. El compromiso con las fuerzas vivas del cantón, para colaborar en temas de desarrollo, de progreso. En realidad son muchos proyectos que se iniciaron, que están en trámite, algunos que se cumplieron y otros, pues a los cuales obviamente les vamos a dar seguimiento en memoria de Hugo. El buscar acercamientos con otras cámaras dentro y fuera del país, también era parte de lo que consideraba muy importante. Y a lo cual sus compañeros de Junta Directiva esperan seguir dándole seguimiento. Los convenios a nivel internacional, por ejemplo, tenemos un convenio con la Cámara Colombo-Panameña, para facilitar el tema tanto de importaciones como de exportaciones de productos nuestros. Teníamos una visita pendiente a Colombia el año pasado, que no se pudo realizar por el tema de pandemia. Ya los compañeros de la Cámara tienen el comunicado de Hugo del fallecimiento con la Cámara de Comercio de Chiriquí. También tenemos un convenio desde hace muchos años que se fortaleció en la administración de Hugo, con Zona Libre de Colón también, para facilitar el ingreso de productos, que los comerciantes puedan tener un acceso directo y tratar de eliminar los intermediarios. Ese convenio se logró el año pasado y ya algunas empresas se han visto beneficiadas con ellos. Hugo Zúñiga siempre fue anuente con TV Sur Noticias, TV Sur Canal 14, para informar de todo el quehacer de la organización que representaba. Por ello nos unimos al dolor de su familia y de parte de todos nosotros un saludo fraterno en este momento de dolor. Descansa en paz, Hugo Zúñiga.